Lo rico que te comía Estás con fe, pero sos bella, eres mía Me monto en el reví porque todavía Besarnos como eres loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Pero quiero morir con mi corazón roto Pero pensando yo loco Este signo es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Pero quiero morir con mi corazón roto La presión, baby, paga el entierro Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Dice que es un olifán, estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mandame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Ya trae el celular También no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Me sé que una puñeta te tiene que importar Pero que salgo a los locos Te signo a tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Una audiciera a volver Ey, pero te hice tan poco No me conviene tan poco Te quiero morir con mi corazón roto Pa' bajar, pa' ser y ya es fulleteado Pa' metértelo A veces cuesta más perdón al que pedir perdón Si estás con él porque tú me dedicas una canción Me acuerdo, no dice tú, no te dejes serte ahora Y yo sigo escribándote un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre Al lado del mío que llena de la casa de flores Y en vecino de contigo Si vas a llorar, no es muerto, ¿por qué no me da más, baby? Y yo pinch Anda con malicia Mientras la se llama por el cuello, pide aficia Tiene un par de amigas que la tapa y la dice Si un hombre era Paula y me dijo Leticia Y ella está dura y lo sabe Esa es la clave Cuando sale, hace que los machos si paren a mirarla Es que se hagan tu vela, difícil de casarla Y esta historia es larga para contarla Pero dale, gondale Tengo la clave Si me la dan a ti, yo te enseñé, no dale Tenía novia y podía hacer foto al daddy Desde que la engañaron, y me un hombre le va a elegir Pero pensando en lo loco Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Yo creo que caímos en la rutina La frialdad, la frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gato Si otra es demasiado Ninguna le copió Si no panchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te ve Si todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi jefe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De la falla que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que alza Si la cabrilla soga Ni la droga ni esa droga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora Pa' que otro le pida Pa' si Tú no vuelves más Estoy pensando en olvidarme de amar Rogándole el destino Pa' que te dé cuña mal Pero soy como una carta Dentro de una botella en el mar Pero pensando yo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco O de nosotros fue Fuera de uno el mar Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Pero quiero morir Con mi corazón roto Pero pensando yo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Pa' ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco No quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con el corazón roto Oh 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 J clerk de singing No 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 Una diabla mujer Se prende el candela y la voy a mover Mi botón a mi pie Se quita el victorio y comienza a mover Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Una diabólica Siéntate en el cambio de la Se pinta la boca roja, toda chática Toda chática Una demonía Hacemos más atrás y no quieres parar Regala hasta las posiciones y me pide más Y me pide más